No, explícame, ¿qué fue lo que ocurrió con tu niña? Nada, que yo le di, ella estaba de vacaciones, entonces yo le di permiso para que se vaya con la amiga mía, por un tiempo, para la capital, vive en la capital, entonces ella se la llevó, o sea, yo se la empreté, ella se fue muy bien, la niña, y ella para acá vino mala, vino con fiebre, como con temblores, y no sé qué fue lo que le pasó para ella. ¿Cómo muere ella entonces? Ella, no sé, ella murió así de repente, porque a ella le daban como unos temblores, así, como un demonio que se le metía. ¿Un demonio? Ajá, porque se le subía como algo en la garganta, no podía vomitarlo, no se sabe por qué murió. ¿Qué esperan ustedes entonces? Nada, que se investigue el caso, porque a pesar de todo, yo quiero saber por qué ella murió, que murió. ¿Qué te dicen los médicos? Yo no, no me dijeron nada, no me dijeron nada, no me dijeron nada, no me dijeron nada, ¿no me dijeron nada? ¿Dijeron Octosia? Ajá, y no salió todavía. ¿Cómo se llamaba ella? Lady Lajara. ¿Qué edad tenía Lady? 12 años. 12 años, ok. ¿El nombre tuyo es? Grady Yanire Jiménez. Ok, gracias. Gracias. Gracias.